El currículum vital de cada persona tiene un problema de oído enorme, enorme, que casi no puede hablar, entonces yo voy a leer el texto y él va pasando las imágenes, ¿vale? Sí, pero luego se encuentra un poco mejor y donde él me diga paro, ¿no? Muchísimas gracias. Yo estoy a tu servicio, me vas diciendo lo que sea. Venga, pues entonces yo voy a leer despacio, él va a ir proyectando a la vez y tú me dices dónde hay que parar o lo que sea, ¿vale? Me das un toque. Muchísimas gracias. Y perdón. Vale, bueno. La intervención se llama Transhumancia y Cultura Pastoril en España, Valores Patrimoniales y Perspectivas de Futuro, que es nuestro curso, y exactamente él va a hablar sobre los orígenes del pastoreo en España. El estudio de los orígenes del pastoreo y de la transhumancia en España aporta una valiosa información que ayuda a entender y a valorar la dimensión cultural y social de este valioso patrimonio. Este fenómeno se extiende por buena parte de Europa, así como por otros lugares del mundo. La dimensión espacial es muy amplia y transcurre desde la prehistoria reciente hasta nuestros días. La gran importancia que la sociedad le otorga a esta manifestación en su vertiente cultural ha llevado a las administraciones a concederle la máxima relevancia que la ley de patrimonio le otorga. Igualmente, los países de Austria, Grecia e Italia han promovido la inscripción en la lista de patrimonio cultural de la humanidad de la UNESCO, la transhumancia, la conducción estacionaria del ganado a lo largo de las rutas migratorias en el Mediterráneo y los Alpes. Así es como se llama la inscripción, el proceso, el título de esta inscripción que está en proceso. Tradicionalmente se ha manifestado que el origen de estas formas se remonta a la noche de los tiempos, manifestando así una sensación de que estos movimientos de personas y animales tuvieron un origen remoto. Y en efecto, al tratar de la domesticación en Europa, el prehistoriador Ian Honder manifestaba que, para que los humanos pudiesen domesticar la naturaleza, primero tuvieron que domesticarse a sí mismos. Esta afirmación nos conduce necesariamente a una etapa muy lejana del hombre en el paso de la economía depredadora a la productora, una época de transición entre el paleolítico y el neolítico, que podríamos situar hace unos 10.000 años en España. Las evidencias que nos quedan de estas épocas tan pretéritas para nuestro objeto de estudio hay que buscarla en la arqueología prehistórica, ya que se han perdido las tradiciones, expresiones orales y conocimientos incluido el lenguaje como vehículo del patrimonio cultural inmaterial y los instrumentos y recipientes elaborados con materia orgánica, todo ello tan vinculado con la cultura pastoril. También se ha señalado el inconveniente mayor al que se enfrenta la identificación arqueológica, ya que, a causa de la propensión pastoril a intercambiar los productos derivados del ganado, como las pieles, la lana, la carne, etc., por elementos metálicos de prestigio, como las armas, adornos o manufacturas más o menos duraderas, como las herramientas, es muy frecuente que dichas sociedades ofrezcan un registro arqueológico dominado por artefactos típicos de otras culturas. Este hecho lo hemos podido constatar con el hallazgo de piezas de adorno en hueso en la región de Murcia que únicamente son comparables con otras similares halladas en yacimientos de la desembocadura del río Tajo. Esta ausencia de evidencias que hayan perdurado en el tiempo puede ser una de las causas por las que los tradicionales estudios del neolítico se hayan apoyado principalmente en la agricultura. Los estudios acerca de los orígenes de la domesticación se han incrementado notablemente en la última década y con ello el conocimiento de la cultura pastoril en la prehistoria. Los estudios se centran en artículos muy detallados y en menor medida en otros más generales, tanto en España como en el resto de Europa. En nuestra exposición abordaremos la cuestión en dos bloques. De una parte, el conocimiento individualizado de los protagonistas, los obicápridos, el perro y el hombre, en la dimensión temporal concretada en la prehistoria reciente, es decir, desde el neolítico antiguo hasta la romanización. De la otra parte, las evidencias materiales que han sido recuperadas tras las excavaciones arqueológicas, principalmente la arqueofauna, el arte rupestre y los enterramientos. Como advertirán algunos de los presentes, aquellos que asistieron al seminario de la cultura popular en la construcción de Europa, el que decíamos del año 2013, la transhumancia que se celebró en esta sede de Nágera en el 2013, tuvimos ocasión de abordar este mismo tema. Sin embargo, ahora el conocimiento es sensiblemente mayor, con lo que son cada vez mejores los postulados que se numeraban entonces. Ahora se va a ir dividiendo por... Déjame un poquito el agua, por favor. Obicápridos. En el libro de Domesticación Europea encontramos que las primeras evidencias arqueológicas de la domesticación de la cabra data de hace 10.500 años. Y se supone que anteriormente ya hubo control humano de manadas de cabras salvajes. En el yacimiento arqueológico de Abu Ureira, la domesticación de las cabras y después las ovejas empezó hace entre 9.300 y 9.000 años. Hace 8.000 años, cuando la cantidad de animales salvajes disponibles para la caza habría disminuido considerablemente, el pastoralismo ya estaba bien establecido y habían sido domesticados el ganado. Hoy día, existe todavía en Irán el Bezoar, la especie de cabra salvaje que dio origen a la cabra domesticada, aunque ésta fue domesticada en varios lugares distintos en el actual Irán y alrededores. La gran mayoría de las cabras domésticas actuales provienen de una domesticación que ocurrió en Anatolia al sureste de Turquía. Las cabras fueron domesticadas por lo menos en seis lugares distintos, todos en la misma área del creciente fértil. En el caso de las ovejas, se han identificado tres grupos genéticos que reflejan sendas poblaciones salvajes domesticadas en lugares distintos. Los tempranos casos de supuesta domesticación de oveja en niveles mesolíticos de Francia e Italia abrieron la polémica. Ahora, se puede afirmar con seguridad que la oveja doméstica ha sido introducida a partir del Próximo Oriente. Así pues, queda claro que ni la oveja ni la cabra parecen haber tenido su agriotipo en el Mediterráneo, por lo que hay que pensar que estas especies hubieron de ser forzosamente importadas, independientemente de cuál haya sido el procedimiento para su adquisición. Los cromosomas de cabra doméstica llegan al sur de Francia hacia el 7.000 antes del presente, desde el Próximo Oriente, en un paquete único. Oveja y cabra muestran un grado mucho más alto de diversidad genética de lo que cabría esperarse en la periferia occidental de la expansión de estos animales. Esta diversidad se atribuye a múltiples introducciones de caprinos en la península, llegados no sólo por colonización marítima, desde Francia e Italia, sino por, con siguientes, introducciones desde África y de otras áreas de Europa. Para la prehistoriadora Isabel Rubio, la explotación de la oveja y cabra para la leche pudo darse en los inicios del octavo milenio en el Próximo Oriente y en la segunda mitad del sexto en el Mediterráneo Occidental. La cabra ha sido el primer herbívoro en ser domesticado 10.000 antes del presente. De hecho, ha podido ser la primera despensa andante y provocar la domesticación, su siguiente, de las especies euroasiáticas que proporcionaron el grueso de las proteínas animales consumidas. La cabra fue una especie altamente móvil empleada como elemento pequeño y transportable en el comercio. Otros investigadores señalan que la oveja fue domesticada casi al mismo tiempo que la cabra, pero al parecer fue más fácil la domesticación de las ovejas. Estudios genéticos indican que se domesticaron muchos ejemplares en unos sitios bastante distintos, principalmente en el Oriente Medio y Asia Central. Por esto, y debido a que probablemente hubo varios ancestros de la oveja doméstica, es difícil determinar con mayor precisión el lugar y el momento de la domesticación. Lo que sí se pudo determinar es que quienes domesticaron la oveja seleccionaron preferentemente aquellos ejemplares que tenían cuernos pequeños. Perro, la otra especie. En 2013, la revista Nature asombraba con un titular que indicaba que hombres y perros podrían compartir historias evolutivas comunes. En opinión de los autores del estudio, todo pudo haber empezado en los albores de la Revolución Agrícola, cuando el ser humano pasó de un estilo de vida nómada a sedentario. Según esta hipótesis, en esta época el hombre capturó y crió cachorros de lobo para adiestrarlos y utilizarlos en sus batidas de caza, seleccionando inconscientemente los genes más úteres para su domesticación. El ADN de los perros se originó por lo menos a partir de cuatro grupos de lobo que, con los cambios etológicos, permitieron a este cánido convertirse en el mejor amigo del hombre. Las excavaciones de la sepultura múltiple de finales del Neolítico y principios del Calcolítico en Caravaca de la Cruz, Murcia, ha permitido al equipo de arqueólogos realizar diferentes estudios de paleofauna que permiten diferenciar la presencia de una gran cantidad de animales de volúmenes medio y grande junto con algunos individuos pequeños y algunos otros muy grandes, uno de los cuales es ciertamente un lobo. La certificación de un individuo de Canis lupus, hasta ahora nunca registrada en asociación con entierros, se convierte en una ocasión para razonar sobre el papel de esta especie en las sociedades prehistóricas en términos de uso, explotación, reproducción, hibridación y, finalmente, de valor simbólico. De las más de una treintena de esqueletos y sumados se han diferenciado cinco morfotipos distintos. Esto lleva a pensar que existió un posible control humano sobre la reproducción de estos cánidos durante el periodo calcolítico con el fin de seleccionar perros con unas determinadas características físicas para realizar diferentes tareas como ayudante a la caza, pastoreo, vigilancia, guarda o defensa. Se cuestionan así la gran teoría generalmente aceptada que excluye en época prehistórica la manipulación antrópica basada en presiones selectivas específicas. El caso particular del origen de los mastines ibéricos antes de 1273, fecha de fundación de la Mesta, no resulta sencillo, sobre todo porque las limitaciones de la mayor parte de las excavaciones realizadas en la península en yacimientos históricos tanto medievales como romanos no han permitido esa identificación en ningún estudio arqueofaunístico de importancia. El paisaje. Como elemento positivo o negativo, las vías pecuarias pueden ser significativas en las explicaciones arqueológicas cuando no son tratadas ellas mismas como objetos arqueológicos dignos de estudio. A modo de ejemplo, de relieve paisajístico, la provincia de Castellón, la segunda más montañosa de España, se caracteriza por tener un relieve abrupto en casi el 90% de su territorio. Si a esa realidad se añade un sustrato calizo mayoritario erosionado con relativa facilidad por el agua dando lugar a múltiples formaciones cársticas, no será extraña la abundancia de cuevas. Se da así un elevado paralelismo entre la ubicación de estos refugios naturales y los cauces de los cursos fluviales que a menudo sirven como vías de acceso para los rebaños transhumantes. Las orientaciones mayoritarias hacia el mediodía de las bocanas de esas oquedades excavadas en la roca es un punto coincidente con los restantes tipos de la arquitectura transhumantes barracas de pastor, corrales, corralizas, masías, etc. y una cualidad adicional que ayuda a completar la formulación del arquetipo transhumante. Las cavidades reutilizadas como corral debieron ser prácticamente insustituibles en lugares donde era inviable construir corrales o corralizas. En la cueva valenciana del Randero se ha constatado una ocupación neolítica que estaba dividida en dos espacios, uno de habitación para los pastores y otro que hacía la función de establo. Una empalizada lo separaba. Jorge Soler destacó que la Coba del Randero fue una cueva satélite de una aldea neolítica cercana. Posteriormente tuvo también uso funerario. Algunas de las cuevas que conservan muestras de arte rupestre levantino como la Coba Fosca o la Coba del Mas del Cirelals en Ares Castellón han sido también utilizadas recientemente como corrales como la testigo en las divisiones internas a base de paredes de aparato seco. El hombre. Los movimientos migratorios requerían que los transhumantes tuvieran un conocimiento amplio y profundo sobre las necesidades de sus animales y cómo protegerlos. Las características de los diferentes paisajes transitados así como las características de los diferentes paisajes transitados y climas. Un vínculo especial con sus animales es imprescindible ya que los transhumantes no solo viajan acompañados de ganado sino también de perros para la protección. Además, ser transhumante requiere también de muchas habilidades prácticas necesarias para asegurar el bienestar de sus animales y de ellos mismos mientras están en el camino. Ya desde la prehistoria advertimos que los movimientos de animales crean identidades culturales y vínculos entre las comunidades. Las excavaciones arqueológicas en la cueva ostense del Trocos pone de manifiesto la actividad de pastores transhumantes del neolítico antiguo en un entorno de alta montaña. Tuvimos ocasión de verlo en una jornada del Sobrario que hemos estado recientemente desde el Instituto. Bueno, aquí están Carlos y Félix y también nos lo comentarán. Las cuevas aportan sencillez constructiva y austeridad económica ya que gran parte de la infraestructura demandada por los animales y los ganaderos está a disposición del pastor que solo tiene que parcelar el espacio interior y en ocasiones construir un muro de acceso y protección en el umbral de la cavidad para culminar el aislamiento aportado por el techo natural. Coba prehistórica de Diablet en Alcalá de Siver pudo ser ocupada como refugio ocasional por pastores hasta época histórica. Patricia Murrieta Flores ha estudiado la movilidad humana con técnicas espaciales de SIG aplicada al suroeste de la península ibérica fundamentalmente en Sierra Morena durante la prehistoria reciente y concluye que la ubicación de sus hábitats y lugares simbólicos se encuentran estrechamente relacionados con corredores naturales posiblemente debido a una creciente importancia de las actividades de pastoreo. En esta línea otros investigadores insisten en que las vías pecuarias deben despertar gran interés y ser tenidas en cuenta en los estudios y análisis arqueológicos por su valor de indicios de posibles articulaciones del territorio y movimientos en el paisaje. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Sotapto acerca de la movilidad y vías de paso en los paisajes prehistóricos históricos especialmente sobre megalitos y vías pecuarias en el sevillano municipio de Almadén de la Plata aporta los resultados de diversos experimentos realizados en torno a la posible relación entre los monumentos megalíticos y las vías pecuarias para afirmar su coincidencia con las vías pecuarias registradas indicios de asociación indicios de asociación robustos lo cual es congruente con los resultados sostenidos en otras investigaciones de este problema históricamente el desarrollo de las actividades ganaderas siempre ha implicado un estrecho conocimiento del paisaje por parte del pastor lo cual puede surgir sugerir que los megalíticos pudieran servir como puntos de referencia para orientación recursos o límites territoriales la aparición de cerámica prehistórica del tipo meseteño en tierras andaluzas y levantinas abrió la puerta a las teorías que defienden la existencia de trasumancia ganadera desde el bronce final peninsular Mariana Gil recuerda el movimiento de gentes que desde la meseta se desplazarían hacia zonas más meridionales en busca de los pastos que ofrecen bien las riberas del alto Godalquivir bien los valles próximos al Vinalopó utilizando para sus desplazamientos las vías y caminos de tradición prehistórica transitando en primer lugar las vías naturales de hecho los propios excavadores de Cuesta del Negro definieron este asentamiento como una avanzadilla de las culturas del bronce final meseteño en Andalucía oriental haciendo de esta manera de él uno de los enclaves que jalonarían los caminos hacia el sur facilitando así la transhumancia María Eugenia Obed también se apoyó en el fenómeno de la transhumancia propia de los pueblos ganaderos de la meseta occidental para poder explicar la presencia de cerámicas en la meseta en Setefilla provincia de Sevilla así estableció la existencia de una serie de migraciones semestrales en busca de pastos de invierno en el valle del Guadalquivir y Extremadura y de pastos de verano en la meseta estos movimientos transhumantes originarían un intenso comercio de intercambio de manufacturas y de cerámica dando como resultado la presencia de cerámicas de la meseta en Setefilla y la presencia de objetos tartésicos en la meseta occidental según los profesores Ruiz Galve y Galán siguiendo los recorridos marcados por las estelas nos encontraríamos con dos grandes ramales que definirían los caminos que recorrerían la península de sur a norte el primero enlazaría la parte oriental del sistema central con el bajo Guadalquivir mientras que el segundo partiendo del valle medio del Tajo se dirigiría al valle del Guadalquivir en el área de Córdoba por otro lado un equipo de laboratorio de medicina legal de la Universidad de Friburgo ha llevado a cabo un estudio con los huesos de animales antiguos procedentes de yacimientos pre y protohistóricos y modernos en busca de mercurio el motivo fundamental por el que se ha llevado a cabo este estudio ha sido el hecho de que las minas de mercurio de Almadén donde el mineral se encuentra en forma de cinabrio se encuentran en el camino que lleva hasta la zona de pasto invernal del valle de Alcudia en Ciudad Real todo el ganado que comiera la hierba que crece en esta zona también habría ingerido cierta cantidad de mercurio que sería asimilado en sus huesos a diferencia de los animales que nunca pastaron allí por cuyos huesos no contendrían dicho mineral de esta forma las muestras de huesos procedentes del valle de Alcudia han presentado concentraciones de mercurio varias veces superiores a la media mientras que curiosamente las muestras de Yecla en Murcia y Soria han arrojado niveles solo ligeramente inferiores si vemos en un mapa los recorridos de las cañadas reales actuales podemos observar como la zona de Almadén se comunica tanto con la zona soriana como con Murcia algo que nos plantea la existencia de cañadas desde la antigüedad utilizando caminos que recorrieron los mismos tramos que recorren hoy en día en este momento hacemos una llamada de atención hacia la sal un producto esencial para personas y animales el estudio de la extracción de este mineral en épocas pasadas es uno de los asuntos pendientes de la prehistoria española los orígenes de la extracción se remontan al neolítico en la península ibérica más en concreto en el neolítico medio 4.000 3.500 antes de cristo de cardona medio de cardona se han recuperado hachas y azuelas reutilizadas y percutores y pilones para dar formas a los bloques aplastar y tetudar la sal en el yacimiento neolítico de la marismilla en la provincia de sevilla datado en el 3000 antes de cristo el equipo jl a de josé luís escacena plantea que los hoyos no serían otra cosa que lugares donde se encendía un fuego con excrementos como combustible ya que no se han documentado cenizas ni carbones y el uso de esta materia casa bien con la economía de un grupo humano no totalmente sedentario y de economía principalmente ganadera sobre el fuego se calenterían recipientes con agua salada hasta la evaporación total del agua y la formación de costras de sal las cazuelas cadenadas y de perfil elíptico resultan recipientes idóneos para el hervido de salmuera ya que son formas abiertas y poseen bordes entrantes facilitando la evaporación del agua y evitando el derramamiento de la materia prima sobre el fuego otro elemento arte rupestre el arte rupestre prehistórico post paleolítico nos ofrece las primeras imágenes de personas animales y escenas asimismo la ubicación territorial se vincula en muchos casos con rutas trashumantes en la reciente investigación del arte rupestre desde la geografía en concreto la pintura neolítica del ámbito mediterráneo de la península ibérica se seolapan prácticamente por completo la red de vías pecuarias las zonas de agostada e invernada ganaderas tradicionales y la ubicación del arte rupestre en opinión de maricruz berrocal por tanto la pintura neolítica sería la primera manifestación material de la que tenemos constancia que demuestra la estructuración de un sistema de aprovechamiento económico del medio mediterráneo que ha perdurado hasta época histórica en sus rasgos esenciales las grafías prehistóricas debieron constituir un medio de expresión del grupo y definidoras de territorios además de los significados que deben poseer en relación con la economía la ritualidad las tradiciones etcétera se trata por tanto de un lenguaje pese a que nosotros no seamos capaces de desentrañarlo y hayamos dejado de lado en muchos casos su análisis e interpretación la zona de Fuencaliente en Ciudad Real ha venido definida por sus explotaciones ganaderas sobre todo de Obicápridos es posible atestiguar esta actividad desde la prehistoria si aceptamos que las numerosas estaciones con arte rupestre fueron realizadas por poblaciones trashumantes de pastores que dominaban los abundantes pastos del valle de Alcudia a simple vista podemos observar que no todas las manifestaciones de arte rupestre están íntimamente relacionadas con vías pecuarias dependiendo de su cercanía aún así vemos que la estación de arte rupestre situada en la zona más septentrional de las 12 estudiadas la estación El Monje controla el cruce de una cañada y un cordel nuevamente podemos afirmar que las vías pecuarias son elementos arqueológicos cruciales como puntos de partida en la investigación sobre la movilidad en sociedades prehistóricas y la definición de los paisajes para entender mejor los procesos sociales implícitos en la movilidad durante la prehistoria Para el prehistoriador Ramón Viñas la composición del abrigo de Masden en Gran es de momento única en Cataluña constituye una escena de pastores y animales domésticos posiblemente cabras u ovejas y un posible perro que marca la entrada de la neolitización a las montañas de Prades podrían ser los últimos grupos de cazadores y recolectores aculturados o en vías de neolitizarse atendiendo las características de las figuras humanas y la técnica utilizada estas son las imágenes del abrigo del pozo que tenéis en la pantalla los perritos que serían este y ese otro y ahora dejo para el final un hallazgo excepcional ocurrido en Lorca que una que aúna a todos a todos los actores implicados en los orígenes del pastoreo en España es un yacimiento urbano se sumó un enterramiento individual de un inhumado fechado en el Calcolítico con fecha de 4075 antes del presente que iba acompañado de una escápula decorada con un motivo de arte esquemático y de un perro los estudios anatómicos del esqueleto humano nos hablan de unas potentes inserciones musculares que evidenciaban una gran actividad de caminar lo que sugiere que nos encontramos ante los restos óseos de la primera evidencia de un pastor de la región de Murcia Muchas gracias María ¿Tú puedes hablar algo? Sí, bueno esta última imagen es la de J tal cual en la cual pues se aprecian una serie de puntos junto con animales con una lectura ciertamente inquietante y que abre muchas posibilidades un lenguaje hay ahí una transmisión también está ¿qué es lo que nos dice? que cada uno pueda sacar sus propias ideas y tal vez dentro de 5 o 6 años como nos ha pasado ahora respecto del otro curso podamos avanzar más en la interpretación en la comprensión sí que ha habido en estos últimos años un gran cambio en los historiadores de España y del resto de Europa en cuanto a abordar temas aparentemente espinosos incómodos y con muy poca información como ha sido este de los movimientos de transhumancia trascendencia lo que es la ganadería en sí gracias Pia y me has hecho un enorme favor muchísimas gracias y gracias a todos ustedes y ahora si hay alguna un gran cambio de la un gran cambio